Esquimble en Shanks, el gato del tren. A las 11.39 se eleva un susurro en la estación, porque el correo nocturno ya está listo para salir. Preguntan, Esquimble, ¿dónde está Esquimble? ¿Ha ido en búsqueda de un ratón? Tenemos que encontrarlo o el tren no va a partir. Esquimble, guardagujas, porteadores y las hijas del jefe de la estación se ponen a buscarlo por todos los rincones, gritando, Esquimble, ¿dónde se habrá metido el gato cabezón? Si no aparece el tren, no puede salir en condiciones. A las 11.42, y falta poco para que suene el pito, y frenéticos los pasajeros busquen cada uno un sitio, y entonces Esquimble aparece y se coloca en posición. Se había distraído curioseando en algún vagón. La luz de cristal verde de sus pupilas brilla y suena la señal. ¡Esto va en serio! Y al fin partimos rumbo a la maravilla del norte del hemisferio. Que no te quepa duda de que es el encargado del expreso del coche cama, mientras el conductor, los revisores y los mozos juegan a los dados, él supervisa todo, caballeros y damas. Por el pasillo avanza examinando al pasajero y a la pasajera, da igual que viajen en primera o en tercera. Esablece en controles, patrulla con esmero, y si algo sucediera él, se entera él primero. Te escudriña y al punto sabe lo que estás pensando, y no te quepa duda de que se enfada cuando hay gritos y algarabía, así que todo el mundo va callado cuando Esquimble pasa por su lado. Están de malas tonterías con el gato del tren.